¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, vamos a descubrir qué jugador del Real Madrid nos ha dejado absolutamente perplejos con su nuevo aspecto y es que tras pasar por una operación, y más de menos que de amigdalitis, y ya sabéis que me estoy refiriendo a Mariano Díaz, ha perdido ni más ni menos que 8 kilos. Y en la fotografía que tenéis ahí, en la que hoy volvía al césped de Valdez Vaz, se le ha podido ver especialmente en las piernas la gran pérdida de peso que ha sufrido. Evidentemente una operación de amigdalitis no es una cosa cualquiera, es un tema serio porque lógicamente tienes que estar varios días sin poder comer sólido, lo cual finalmente termina afectando al peso y a tu dieta lógicamente que te la desequilibra de manera constante. Al final tienes que beber mucho líquido, además si te mueves un poco vas a perder peso evidentemente porque no puedes reponer absolutamente nada más allá de algún tipo de comida que esté entre líquido y sólido, pueda ser rollo batidos de proteínas o cosas así, pero poco más. Aún así Mariano Díaz ha perdido 8 kilos y se le nota en todas las partes del cuerpo. La verdad es que en cierto modo me da cierta tristeza que este jugador tenga una situación tan complicada en el Real Madrid, aunque al final él tomó la decisión y ahora pues lógicamente hay que ser consecuente, ya tenéis las consecuencias. Le dijeron que no iba a tener posibilidades en el Real Madrid, él decidió quedarse, al final ha ocurrido lo que ha ocurrido, el Real Madrid solo cuenta con Benzema y con Luka Jovic y eso que sea deshecho de Mayoral, pero Mariano evidentemente sigue sin contar para el equipo blanco, sigue sin contar para Zidane y además a pesar de haber tenido ofertas suficientes como para haberse marchado otro equipo, él lo negó todo, rechazó todas, no quiso marcharse, la del Benfica fue la más cercana, tampoco lo quiso, pretendió más sueldo del que le podían ofrecer y al final se ha quedado en Madrid. No sé cuál es la idea de Mariano, por ejemplo, en mi opinión creo que podría haber tomado nota de Brian Díaz, que aunque tampoco se marchaba cedido, se iba a marchar cedido porque así lo estipulaba su contrato, finalmente accedió a hacerlo porque entiende que es lo mejor, que es la mejor manera para un futbolista de desarrollarse, sobre todo un futbolista de su edad y bueno, pues entendió que era la mejor manera y yo creo que quizá para Mariano hubiera sido interesante. Bien es cierto que Mariano y Brian son diferentes porque no tienen la misma edad, Mariano me parece que alcanza ya los 27 años y lógicamente no es ningún chaval, un jugador que se marcha con esa edad a otro equipo cedido seguramente es porque sabe perfectamente que no va a tener prácticamente ninguna posibilidad de retornar al equipo que le vio crecer como futbolista, que en este caso es el Real Madrid. En Francia lo pasó bien, en el Olympique de Lyon lo hizo increíblemente bien, marcó 25 goles, quiero recordar y bueno, pues quizá él pensaba que con eso le iba a alcanzar para volver al Real Madrid, pero finalmente pues así no ha sido y la verdad es que es una pena porque además aparte del positivo que tuvo en coronavirus, ahora también esta operación de amigdalitis le ha dejado fuera y bueno, pues evidentemente no puede albergar muchas esperanzas de contar para Zidane esta temporada. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr. J. Fútbol and Fun.